Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, la dosis diaria con William Arana. Me encontré con un texto de eso que postean hoy día en las diferentes redes sociales y alguien me colocó este avisito, este texto, esta imagen y este letrero dice, no estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy mal como otros quisieran, sigo aquí de pie dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo. Qué linda frase, yo no sé cómo estás tú hoy, ¿bien? Ay, vi tu cara, ¿cómo estás? No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy mal como otros quisieran, sigo aquí de pie dando la pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo. ¿Eso qué se llama? Esperanza. Y mientras haya esperanza hay vida, ¿cierto? Hay salidas. Así que hoy te quiero decir que no importa cómo te sientas hoy, no sé si de pronto estás entre la espada y la pared, sé que hay situaciones en tu vida que de pronto te hacen sentir que como que no hay forma de avanzar, que no hay manera de, ¿qué hago? Y si he hecho para atrás, menos. A veces nos sentimos como rodeados, encerrados, angustiados, desconsolados, pero te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús, tú que me estás escuchando hoy, que hay esperanza. Sí, hay esperanza aunque parezca imposible, aunque creas que no hay salida. Yo te quiero decir que no es una salida que de pronto puedas concebir humanamente. No, no, no es una salida humana. Tal vez no la puedas ver ni siquiera con tus ojos en este momento. Yo vengo de parte de Dios Todopoderoso a decirte que hay una salida sobrenatural, una salida más allá de tus pensamientos, más allá de tu imaginación. En una salida donde Dios va a obrar de una manera totalmente diferente. La palabra de Dios dice en el Salmo 77, en el manual de instrucciones, con mi voz clame a Dios, a Dios clame y Él me escuchará. Esa es la voz que tú estás diciendo allá desde tu interior. A lo mejor no te sale ni una palabra, pero dentro de tu ser, espiritualmente hablando, hay este clamor tuyo donde dice con mi voz clamo a Dios y Él me escucha. Al Señor estoy buscando en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba, desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años desde los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y en mi espíritu inquería. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Y viene ese Salmo a traerte vida, a traerte esperanza. La voz del trueno, la voz de relámpago, la voz donde la senda de Dios abre camino para ti y tus pisadas serán reconocidas en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez estás viviendo unos días de angustia. Tal vez estás sin descansar por las noches. Tal vez estás sin consuelo. Pero lo que yo te vengo a decir es que vamos a buscar a Dios. Vamos a aclamar a Él en este día de tu angustia porque Él te va a escuchar. En el nombre poderoso de Jesús así va a ser. Y tu fe será restablecida, restituida, será tan grande y será tan férrea que no va a flaquear. Así las circunstancias digan lo contrario. Las circunstancias de pronto no están dadas. Pero sabes una cosa, no vaciles ante las promesas. No seas como los incrédulos, no. No. Reafírmate en la fe. Reafírmate en la convicción de que Dios tiene el poder para cumplir lo que prometió para tu vida. Y dale gracias. Y dale la gloria. Porque Él ha dicho y ha prometido. Y lo va a hacer. Así que no importa. El patriarca Abraham esperó 25 años para que se cumpliera la promesa de un hijo y de una descendencia. Pero su fe no flaqueó. Hay que seguir adelante. Hay que reafirmarnos. Hay que darle la gloria a Dios en el nombre de Jesús porque Él va a hacer lo que tiene que hacer por ti. Tus ojos naturales no ven eso. Es en lo espiritual que estoy hablando. Tu mente espiritualmente es la que trabaja, no la humana en este momento. Dios tiene el control de todo lo tuyo. En el nombre de Jesús oro por ti. Te bendigo. Y declaro en el nombre de Jesús que verás la gloria de Dios. Amén y Amén. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.